¿Usted es la que alimenta aquí a toda la gente esta? ¿Cuántas salchichas de esas lleva? Llevamos unos 40 kilos por ahí, ¿verdad? 40 kilos, pero solamente para una carroza o para más carrozas? Para nosotros, para nosotros. Ah, pues ya... Le damos mil bocadillos. Mil bocadillos. Si somos 960, el pueblo. Y empiecen a tirar ya, que a lo mejor nos comemos aquí un trozo ya. Dile que tire aquí algo, que qué hacemos aquí esperando. No, 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 no. Todo en la cabeza. ¡Muy nervioses! Eso es como para el camino. ¡Mu抹! Una bala para adelantar. ¡M Unreal! ¡E channel! No me dais un trozo, no me dais un trocito, oye, lo acepto, lo acepto, guapísima, sabe sonreír. ¿Qué tal? ¿Qué va, las carrozas? Qué preciosidad de criatura, muchacha. Qué guapa, eh. ¿Sabes qué tal? Gracias, princesa. ¿Esto es fresco? Resalada. ¿Al fresco? Necesito el agua ya. Toma, Clara. Toma. ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!